Cuando Alejandro actualizó su foto de perfil de Facebook con un marco con la consigna de patria o muerte, no imaginó el linchamiento mediático al que quisieron someterlo. La frase que surgió ante uno de los primeros actos de terrorismo contra la Revolución Cubana enciende polémicas 61 años después. Una situación que no afecta a este joven de la industria de la construcción. A no menos de dos horas de que ya estuviera el perfil, en este caso mi perfil, ya circulando, me realizan una crítica, una llamada reflexión, donde me agreden y me hacen o querer reflexionar sobre el logro de la Revolución o desafíos que tiene la Revolución, pero para nada a favor del proceso revolucionario cubano. Y es ahí donde recibo los primeros mensajes sobre mi perfil y fundamentalmente sobre la consigna patria o muerte, donde sobre esta campaña que se está desarrollando cierran otros comentarios respondiendo a ese primer mensaje, como que no estaba en plena conciencia quizás, no sentía todo lo que se exponía, y simplemente solamente lo que habíamos hecho era exponer en mi perfil esa consigna, el nombre de nuestra empresa. Y es allí donde respondo, lógicamente como debía responder cualquier trabajador, cualquier cubano que se sienta verdaderamente cubano. Y es donde recibo entonces otros mensajes de otros detactores también del sistema cubano, y es donde también empieza a interactuar un sinnúmero de agresiones, por decirlo de algún modo, continuas con un discurso, yo digo ya obsoleto, queriendo demostrar que lo que se exponía solamente con esa patria o muerte que tenemos, todo lo que representa la indignación que le dio a estos compañeros que me agredieron, queriendo demostrar que lo que se exponía solamente con esa patria o muerte que tenemos, todo lo que representa la indignación que le dio a estos compañeros que me agredieron, y hicieron o trataron de desvirtuar lo que en un momento determinado uno piensa solamente con la imagen del perfil. A eso se le sumaron también porque otros compañeros que al ver la respuesta que yo emitía, comenzaron a apoyarme, y es una realidad que me exponen todos sus criterios sobre mi persona, sobre mi actuar, y muchos otros amigos lo que han hecho es también enfrentar desde una posición de cultura, de respeto, lo que representa patria o muerte, lo que representa el ser cubano, lo que representa ser revolucionario, y estoy contento porque no se ha logrado solamente 3, 4, 5, 6 ataques, por decirlo, sobre mi perfil al cual respondí, y sin embargo ya tengo más de 140 likes de personas, de cubanos revolucionarios, que no solamente son cubanos, es decir, que se encuentran en Cuba, sino que se encuentran fuera de Cuba también. Como Alejandro, muchos cubanos encontramos reproches en las redes sociales ante la decisión de defender la patria, una disyuntiva que él resuelve con total determinación. La tragedia que nos trajo mucho dolor a todos los cubanos, y aunque la experiencia no fue vivida, si el legado de la historia nuestra nos trata y nos lleva a tener también un marco, un perfil institucional donde esa consigna de patria o muerte la tengamos vigente hoy, y que la patentecemos todos los días. La libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Patria Alegre Gracias.